Veamos el recuento de los mejores videos del 2022. Número 10. Terapia del habla para tu chico de dos años, vestimenta. Número 9. Terapia del habla para tu chico de dos años, acciones. Número 8. Cómo estimular el sonido D. Número 7. Cómo estimular el sonido T. Número 6. Material de terapia del habla genial, paso a paso. Número 5. Cómo estimular el sonido G. Número 4. Cómo estimular el sonido B. Número 3. Cómo estimular el sonido C. Número 2. Cómo estimular el sonido P. Y número 1. Este juguete pondrá a hablar a tu chico. Muchas gracias por tu apoyo.